hola gente como estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí nuevamente en el evento de simulator solar spunks en donde tenemos nuevo ítem gratuito el cual vamos a poder obtener un nuevo ítem el cual se llama planet heads lo vamos a poder conseguir aquí adentro que lo que hay que hacer bueno entrar primero y principal del juego que sólo deja la descripción de este vídeo o en un comentario fijado anteriormente habíamos obtenido esta nave espacial si no lo han obtenido ponía el vídeo que está subido a mi canal así pueden obtener esa nave espacial para el avatar y ahora vamos a obtener esto que es un tipo sombrero o algo así creo que es para el avatar que lo que hay que hacer bueno una vez que entramos tenemos que conseguir gemas bueno yo tengo bastantes pero yo les recomiendo que se unan al grupo de este juego que va a estar en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado igual se lo dejo la imagen de por acá de cuál es el grupo para que puedan reclamar este cofre el cual les va a dar gemas así que vienen por acá y como pueden ver ahí medio más gemas eso les va a ayudar para poder desbloquear la otra zona de aquí del mapa o si no pueden ir farmeando acá con sus mascotitas y pueden ir obviamente juntando gemas si no les alcanza así que bueno pueden farmear y ir juntando de a poco con lo que hay que hacer bueno tenemos que ir a desbloquear aquella zona que dice 0 de 1 así que vamos para allí y yo les explico cuál es el siguiente paso primero desbloquear esta zona de por acá que sale 4500 así que bueno me faltan un poquito para ayudar a los de 4500 y que tengo 4200 ya casi también pueden ir redimiendo los regalitos estos de arriba que le va a ayudar también para juntar frijoles y gemas bueno ya llegué a los 4500 así que desbloqueamos esta zona ponemos que si ya podemos entrar y ahora hay que desbloquear esto que dice 0 de 1 lo cual necesitamos 500 gemas por eso les dije que se unan al grupo para reclamar el cofre y también farmeen para llegar a los 500 gemas así que vamos a poner reparar y como primer ya hemos desbloqueado esto viene ahí y ahora falta un paso más que vamos a hacer bueno tenemos que ir a lo que viene siendo esta zona de por acá bueno y ahora falta desbloquear esta zona que sale 33.500 de monedas la verdad que es bastante así que les recomiendo comprar muchas mascotas para ir pasando mucho más rápido de nivel así que o sea más rápido de nivel y de de ir juntando frijoles para desbloquear la zona así que tienen que farmear muchísimo y ir comprando mascotas en las máquinas bueno como pueden ver ya tengo 54.000 de frijoles y esto lo conseguí gracias a llegar al nivel 4 me dio un montón de de frijoles para poder desbloquear la siguiente zona así que ahora sí buenísima yo pensé que iba a estar un buen reto farmeando aquí pero ya puedo desbloquear la siguiente zona así que venimos acá ponemos que sí y ya hemos ingresado a esta zona que por aquí vamos a obtener el nuevo ítem así que venimos por esta zona de por aquí y acá lo que tenemos que hacer es maximizar estos hechizos para esto tenemos que mejorar con 500 de de gemas así que bueno mejoramos al máximo todo al máximo al máximo bueno me faltan 10k para maximizar el último así que bueno cada vez un poquito más caro pero bueno vamos a ir a juntar más gemas bien bueno llegué al nivel 5 y me ha dado más que más así que por reclamar el nivel 5 así que ahora sí ya puedo maximizar una de cualquiera pueden hacer cualquiera de estos así que vamos a maximizar en la posibilidad de cápsula mejorar y como pueden ver apretamos máximo bueno y ahora sí que lo que hay que hacer una vez que maximizamos esto bueno hay que maximizar en realidad todos yo pensé que era uno solo pero bueno tienen que maximizar todos en total por esto hay que conseguir muchísimas gemas así que hay que estar farmeando y así poder ir maximizando cada uno de estos hechizos igual a medida que vamos avanzando podemos ir juntando gemas subiendo de nivel o pueden ver si subimos de nivel nos va dando recompensa también redimiendo los regalitos que nos da acá arriba por el tiempo que estamos dentro del juego y obviamente farmeando aquí con las mascotas igual si compran mascotas más evolucionadas les va a dar mucho más de gemas y de dinero bueno gente al final me voy a tardar bastante así que voy a terminar el vídeo acá ustedes lo que tienen que hacer básicamente es completar todo esto al máximo de todas estas barritas completas al máximo pero bueno es bastante complicado de conseguir las gemas ya que bueno obviamente tienes que subir de nivel y ir abriendo cofres para poder ir farmeando gemas pero bueno una de la manera es farmeando con los cofres otra ir subiendo de nivel que te va a ir dando recompensas y en una de ellas te va a dar gemas que bueno ahí te va a dar para poder maximizar los hechizos y bueno una vez que tengan todo esto completado les va a dar el emblema el cual significa que ya van a tener el item en su inventario así que bueno espero que me hayan entendido si tienen alguna duda díganme en los comentarios y ahora sí muchas gracias por el vídeo y nos vemos en la próxima chau chau